¡Gracias! A ver, esto está bueno, no se me quieren... Mira, ustedes están embarcados... Ustedes no van a probar ni aunque le den la prueba. No papa, qué mentiroso tú eres. ¡Yo juro! Ahí estoy pa con el otro. Sí. Está bien, bueno. Chao. Un beso. Mira vos, vos está listo... ¿Qué qué es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.